Lejos la llevó el camino, fiera copita de amor Con una copa de vino, cualquiera te canta lo mismo que yo Con una copa de vino, cualquiera te canta lo mismo que yo Fuerza que me da la vida, corte de mi corazón Para cantarte mis almas llaves, ni siquiera preciso de amor Para cantarte mis almas, no es ni siquiera preciso de amor Sabes que nunca lo vivo, que siempre le llevo en mi corazón Si nunca vas a dejarme, para acompañarme copita de amor Si nunca vas a dejarme, para acompañarme copita de amor Gracias por ver el video